Muy buenas chicos, bienvenidos al cuarto episodio de Dark Souls y hoy lo que vamos a hacer es ir a por la Moonlight Butterfly que está en el bosque y vamos a ello, vamos. Aquí tenemos un miniboss, ya sabéis que los minibosses cuando los matamos o los caballeros oscuros no vuelven a salir y estos son especialmente duros. Siempre que atacar hay que cubrirse y esperar la oportunidad para atacar. Y es nuestro. Estos bichos siempre se hay que tomárselos con paciencia. La titania de demonio, hay muy poca en el juego porque se usa para upgradear armas especiales que podemos crear con algunos bosses, por ejemplo la espada de Quillac que ya la haremos en episodio más adelante, que es un arma que está súper, súper, súper ok. Estamos en el interior grueso. Uy, casi me caigo. Vamos, la puta. Vamos. Uy, aquí por lo que vemos tenemos una emboscada Vale, uno menos Tantos escándalos por un objeto de mierda Vamos a traspasar esta niebla Pasa adelante, hay un ser Que nos va a venir muy, muy, muy a mano Que es el de caballero elite Que aunque suene muy bien, no es muy bueno, pero... Aquí está Vamos de aquí porque se despiertan todos los gigantes de piedra Y no queremos que nos dejen el culo rojo Son enemigos muy duros de vencer Y la verdad es que la recompensa que da no es muy buena Así que para perder el tiempo, mejor no lo pensamos Vamos a intentar equiparnos ese nuevo Perfecto Y vamos para adentro Y así es como nos vemos ahora mismo Está bastante chulo, pero bueno, no es gran cosa Ya os lo digo yo Que más adelante hay muchas mejores cosas Pues aquí está la mariposa Es un boss muy, muy fácil Uno de los mejores Porque lo único que hay que hacer es esquivar sus ataques ahora mismo ¿Veis que viene? Robamos Y no pasa nada Yo soy más misterio Y así es la batalla De un momento Esta otra va a la rampa, y ahí es donde podremos hacerle daño. ¡Oh Dios! Bueno chicos, y después de esquivar tantos ataques, veis que baja hacia el suelo y lo único que hacer es masacrarla a golpes. Y eso es todo del boss. Lo que pasa es que siempre os va... Os va a dar más de... ¡Vamos! Hay que hacerlo más de dos veces para matarlo. Nunca da ahora mismo a estos niveles el daño. Y así es toda la batalla. No he querido grabar otra vez desde el principio de la batalla porque si no toma ni un tiempo exagerado y tonto. Y no quiero hacer perder el tiempo. Realmente. No. 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 Bueno chicos, pues ya hemos terminado el episodio de hoy. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, dadle a like y suscribiros. Y nuestra aventura con Alfredo Landa continúa. Espero que os gusten mucho los vídeos y nada, en el siguiente episodio lo que haremos es ir a por Capra Demon y conseguir la llave hacia las profundidades. Un saludo a todos y felices fiestas, feliz navidad y feliz año nuevo a todos. ¡Hasta pronto!